Para la copila es inteligente Para la copila es inteligente Cuando se la hacía, se llega gerente Cuando se la hacía, se llega gerente Para Ramón Vila es inteligente En la soca dentro hay una esperanza En la soca dentro hay una esperanza Ese es Ramón Vila, hombre de confianza Ese es Ramón Vila, hombre de confianza En la soca dentro hay una esperanza Señorita Marta, díjale a mi hijo Señorita Marta, díjale a mi hijo Lo que de ti siento después de los chicos Lo que de ti siento después de los chicos Señorita Marta, díjale a mi hijo Yo te espero para en tu lindo hogar Yo te espero para en tu lindo hogar Donde tú te encuentres, debes de llorar Donde tú te encuentres, debes de llorar Yo te espero para en tu lindo hogar Con madrita Euralia, señorita Silvia Con madrita Euralia, señorita Silvia Con verde carita me pasó la vida Con madrita Euralia, señorita Silvia Para Valentina, mi madre querida Para Valentina, mi madre querida Yo le pido a Dios que te dé la luna vida Yo le pido a Dios que te dé la luna vida Para Valentina, mi madre querida Ay, Gustavo Lara, trabaja en el mar Ay, Gustavo Lara, trabaja en el mar Baruela Gnaldo, y debe recordar Baruela Gnaldo, y debe recordar Ay, Gustavo Lara, trabaja en el mar